y su papá y su mamá si lo quieren a él mi padrastro si se va bien con él, mi mamá está en proceso se la está ganando ¿y usted cree que se la ganará? si, se porta bien si va a la casa así como lo conoce usted es un chico que acaba así que todos los días va a mi casa ah todos los días ¿se queda en la puerta o lo hace pasar allá? no, si lo va a pasar obviamente ¿a dónde? al dormitorio al dormitorio al dormitorio ¿y por qué no pasa al dormitorio? tiene la verdad tiene la verdad no, si pasa dormitorio no, pero si pasa dormitorio a conversar nada más a conversar con la puerta de hierro ah ya, pues puerta de hierro y el cuñado al lado la cuñada al lado la cuñada al lado nada más porque esto es cuando ya te casas pues ya hay claro no que después ya te comes el dulce y después ya no quieres casarte no, claro que no o si te va a pasar ese es el fin ese es el objetivo ¿usted ya trabaja? claro que sí ¿en qué trabaja? soy docente de educación física y entrenador también ¿y por qué no te casas? ¿ah? casa de perina está bonita en la chica buen cuerpo guapo ¿y usted a qué se dedica? yo estudio medicina veterinaria ¿y cuándo se gradúa? dos años ¿te vas a esperar dos años? ¿en qué? tiene que ¿cómo? tiene que esperar ¿y por qué no se puede casar? es que no quiero ya realizarme tener trabajo algo estable y después ya ok puedo pensar pero si ¿y si se gradúa y no encuentre trabajo? no tengo que encontrar la ley pero ahorita hay un millón de personas que se han quedado sin trabajo un millón y más de un millón no, yo tengo fe y sé que voy a encontrar trabajo y si no encuentro uno en mi casa ¿y lo vas a sufrir a mi pana? si, si lo que me toca pasar ¿ah? lo que me toca pasar lo importante es que vamos a estar juntos ¿cómo? lo importante es que vamos a estar juntos ¿cómo? ¿ya están juntos? sí ¿ah? ¿ya van a vivir juntos los dos? luego 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 ah pero igual ¿sí la vas a esperar? claro hay que disfrutar ese camino juntos ¿y la quieres tanto? claro que sí ¿cuántos años tuve tú? yo, 24 años ¿y usted? 20 ah, está bien ¿y tu mamá si la quiere ahí? sí ella se la ha ganado súper bien ¿y tú no te ganas a tus suegras? es difícil mal vierno mal vierno ¿qué difícil es tu mamá? no tanto pero digamos que también como está empezando nuevo conmigo está empezando nuevo con ella entonces ¿y cuando se pelearon ¿quién tuvo la culpa? ¿él o usted? a mí, diga diga la plena diga ¿quién tuvo la culpa? ¿quién tuvo la culpa? ya no habla los dos los dos pero el más ¿y por qué le pidió perdón ya? no ¿y por qué? ¿qué cosa? ¿no te pidió perdón? es que bueno creo que eso lo podemos ver de varios puntos de vista ¿no? como que yo puedo pedirle pero ya de una otra manera también eso es otra entrevista eso ya lo hablamos tanto de la parte de él como la parte mía yo asumí mis errores él también asumió los suyos pero usted no pide perdón asume los errores pero no pide perdón disculpa ¿y usted sí pidió perdón? sí no no tiene que pedir perdón también perdón siempre el hombre tiene que uno tiene que humillarse ante el amor primero ante Dios y después ante la dama que anda con uno te felicito ñaño te felicito a usted también porque usted mía y rebelde gracias que Dios los bendiga chévere chao esa pareja